Y deberán presentar lo que es la información, bueno, obviamente me he embretado y todo eso, eso tiene un peso de un punto. Entonces todos estos aspectos se van a considerar, repito, realizar los cuatro elementos, o sea, método gráfico, método del programa, que son Bruce Pagan, Girlfriend, Herbert, Glaser, White, y definir si existe o no existe la heterosedasticidad, fundamentando la respuesta, analizar mediante el método de Golders y Glaser, y finalmente corregir por el método de Whitey. Entonces, ¿cómo se va a evaluar? Si hicieron estas cuatro cosas, tienen dos puntos. Si realizaron la presencia por el método gráfico, o sea, si hicieron el método gráfico correctamente, es decir, con todas las variables que ustedes tienen, un punto. Si realizaron por todas las pruebas que presenta el software, también un punto. El procedimiento que corresponde a Glaser, recuerden que Glaser lo que hace es, analiza variable por variable, el peso que cada una tiene, y Golden lo que analiza es una regresión partiendo la serie en tres etapas. Y finalmente, si se corrige la heterosedasticidad, tienen que ustedes que argumentar qué métodos detectaron aquí, qué métodos detectaron la heterosedasticidad, tienen que especificar qué metodología utilizaron para corregir la heterosedasticidad, y tienen que mostrar que se anuló el efecto de la heterosedasticidad. Entonces, esta es la parte que va aquí, ¿no? Corregir la presencia de heterosedasticidad. Y finalmente, presenta la información debidamente membretada con los integrantes, es decir, orden en la presentación. Básicamente en eso se basa, ¿no? Aquí, bueno, esto si no presentan, ya, esta es la condición de que si no cumplen. Espero que todos cumplan y todos tengan su nota completa. Y el modelo lo van a realizar en eViews. Para poder cargar en el aula virtual, no hay un comando que permite subir los archivos en formato de... de la extensión que trabaja el eViews. Entonces, lo que ustedes van a hacer, todo el archivo, o los archivos que hayan generado, me imagino que debe ser un solo archivo, que ustedes hayan generado, lo van a cipiar. O lo van a comprimir, ya sea en WinZir o en WinRAR. Entonces, ustedes lo van a comprimir, y en ese archivo compreso van a subir lo que trabajaron en el eViews. Entonces, ustedes van a subir el archivo del eViews, cipiado, si es uno o dos, o los archivos que tengan, cipiados, en el aula virtual, y el archivo de Word, en donde hicieron el trabajo como tal. Entonces, eso lo presentan en anexo, o sea, dentro de la tarea del aula virtual. Aquí les estoy poniendo, los archivos generados en el eViews, subirlos compresos en una carpeta. O sea, deben estar compresos. Y los print de pantallas, en el Word, tienen que poner los print de pantallas que corresponden a cada proceso. Traten, para que no se les haga muy pesado el archivo, porque van a tener algunos print de pantallas, de que cuando hagan los print de pantallas, vean que se guarden en formato GIF. Si los guardan en formato BMP, cada archivo, cada imagen, les va a ocupar por lo menos un medio y medio. Entonces, no les va a alcanzar. Les van a decir, no puedo subir los archivos. Entonces, cuando copien los archivos, los conviertan los primeros en formatos GIF. O sea, que toman el archivo que lo van a copiar, lo guardan como formato GIF. G-I-F. Entonces, ponen archivo, guardar como, y formato GIF. Entonces, ahí se les vuelve el archivo del tamaño de 20K, 12K, se les vuelve muy pequeño. Entonces, y ahí entre todas las imágenes que ustedes puedan poner, no va a superar el mega. Entonces, pueden poner cualquier cantidad de fotos sin tener mayor problema. Pero siempre y cuando estén en formato GIF, las imágenes. Si están las imágenes en un formato diferente a GIF, lo más probable es que les va a ocupar bastante espacio. Entonces, y no lo van a poder cargar. El trabajo lo voy a revisar únicamente en el aula virtual. Si ustedes me dicen, no profesores, que yo no alcancé, y ahí se lo paso por correo. Lo pueden enviar al correo, pero yo no se los voy a revisar. Yo se los reviso, y una vez que se cierra la aplicación, yo lo que hago es, en ese momento, revisarlo. Entonces, traten de hacerlo con tiempo. No lo dejen para el último momento. Vayan a decir, no, ahora en la noche lo subo. Traten de hacerlo con tiempo, porque cualquier imprevisto que pueda suceder en el aula virtual, o en la conexión, porque se va la luz, suelen decir, no, profesor, ya estaba queriendo subir, ya tenía el archivo para subirlo, pero se me fue la luz. Y eso ya son cosas que ustedes saben que se pueden dar. Traten de preverlas. Ya que si no, simplemente se fue, y es como cuando ustedes tienen que pagar los impuestos. No pagaron los impuestos de tal fecha, ya les cobraron la multa. Entonces, no pagaron en el banco el valor que tenían de la letra, ya le cobraron los intereses de mora, ya le cobraron todo lo que cobra el banco. Entonces, lo mismo acá. Llega la fecha, ya se pasó la fecha, ya no entregó. Ya simplemente no entregó. Entonces, eso tenganlo, por favor, muy en cuenta, ya que ustedes son un grupo numeroso, son 31 trabajos que tengo que revisar. Entonces, yo no puedo estar, que sube uno, saca otro, sube uno. Eso no, esta vez no lo voy a hacer. Así, así se pongan de cabeza, así lloren, truenen, relampaguean, lo que sea, no lo voy a hacer. Entonces, por eso les estoy diciendo, ya con tiempo, les vengo anticipando el tema de la tarea, y les estoy ahorita nuevamente enfatizando lo que deben de presentar en la tarea. Entonces, por favor, no lo dejen para el último momento. Vayan haciéndolo con calma, así dedíquenle, aunque sea, dedíquenle una hora por día en ir avanzando, porque este trabajito sí toma su tiempo, sí toma su tiempo. Y recuerden que si ustedes ya van avanzando con este trabajo, con esta tarea, ya van avanzando con su trabajo de investigación. Entonces, prácticamente están haciendo dos actividades en una sola. Entonces, no están perdiendo el tiempo. Por favor, dedíquenle, dedíquenle, y recuerden que la última semana, si no me equivoco, ya estamos hablando para la semana del 24 al 30, ustedes van a tener que sustentar, ustedes van a tener que exponer. ¿Qué van a exponer? Lo que han hecho. Ya por lo menos ahorita tienen la exposición, que ya pueden ir preparándose quién va a exponer, cómo van a exponer, lo que van a hablar, todo lo que van a redactar, con respecto al tema, ya tienen las variables, tienen la hipótesis, tienen las hipótesis, el trabajo es en grupo, la tarea también es en grupo, todo es en grupo, todo es en los grupos que ustedes ya se inscribieron, por si acaso. Lo suben de manera individual, pero la tarea es en grupo, porque obviamente está enfocada a hacer el trabajo de investigación. Esta tarea es prácticamente una premisa del trabajo de investigación, así como las tareas de acá, son premisas para el trabajo de investigación. Eso es como ustedes están prácticamente avanzando con su trabajo de investigación por partes. Entonces, obviamente es en grupo. Y lo que les iba a decir, lo que les estaba diciendo, no dejen esto para el último momento. No lo dejen, el profesor, se me fue la luz, ahí yo lo único que puedo decir, qué pena que me da, pero se los estoy anticipando. No, porque yo tengo que descargar todos esos archivos, tengo que revisarlos, tengo que leerlos y tengo que evaluarlos de acuerdo a lo que está en la plantilla. Y tengo que darles a ustedes a conocer en qué puntos han tenido la nota máxima y en qué puntos han perdido puntos. Entonces, tengo eso que detallarlo y eso es algo que toma tiempo. Y tengan en cuenta que ustedes son más de 30 alumnos y eso es algo que toma su tiempo hacerlo. No es algo que se hace en un momento a otro. Total de archivos que van a subir son dos archivos para este caso. Les iba a decir la fecha que ustedes van a sustentar. El día 24 comenzamos con, como son cinco grupos, el día lunes empezamos con el día lunes 24. Empezamos con las sustentaciones, 24, 25. De ahí, el examen lo vamos a hacer como hicimos en el primer parcial. En la misma semana que se toma el examen, vamos a tomar la lección. Es decir, el 31, les voy a compartir esta pantalla. Es decir, ahorita estamos 11. La próxima, ya esta semana ya acabó para ustedes. La próxima semana es clases. Son clases. Para nosotros vendría a ser la última semana de clases. Ya vamos a ver lo que falta de analizar, que ya son pocos temas. Ya lo fuerte y fuerte, ya lo hemos visto, que es la heterosedasticidad. Ya hemos estudiado el tema de los residuos. Ya hemos estudiado la interpretación. Sí, todos tienen que sustentar Sintio. La nota, porque va a haber una nota que es por presentar el trabajo y hay una nota por la exposición. Si alguien no expone o no tiene nota, pues así de simple, ¿no? Todos tienen que presentar. Miren que hay bastante que tienen para exponer. Tienen cualquier cantidad, porque todo lo que ustedes en el trabajo de exposición van a exponer todo lo que han hecho. No solamente, no es un resumen. Es todo. Esto es como una tesis que ustedes van a sustentar. Tienen que argumentar todo lo que han hecho. Yo les voy a hacer preguntas. ¿Por qué utilizó esta metodología? ¿Por qué utilizó la de acá? ¿Qué te dice la hipótesis? ¿La hipótesis es nula? ¿Por qué planteaste esa hipótesis nula? ¿A qué se debe? Todas esas cositas, yo voy a preguntar. Y esas preguntas habrán a nivel de grupo y a nivel individual. Entonces, yo le digo, a ver, esta pregunta está dirigida para Fátima. Entonces, a ver, Fátima, vamos con la pregunta. Le digo, ¿qué nos indica la teoría de la heteroseasticidad? ¿Qué es lo que analiza en el modelo? Entonces, usted tiene que contestar esa pregunta. O le digo a Cindy, a ver, Cindy, usted, ¿por qué argumenta que la variable X1 tiene heteroseasticidad? ¿Cómo la determinó? ¿Bajo qué modelo? Entonces, usted deberá contestar esa pregunta. Entonces, esas cositas, yo voy a ir preguntando. Miren que el material es muy vasto. Entonces, vamos a dedicar el 24 y el 25 para lo que es la sustentación. Si el 24 empezamos, apenas empieza la clase, nos presentamos, hacemos todo el diálogo que se hace normalmente. Y de ahí arrancamos con los tribunales. O sea, comienza, ahí se hace un, yo lo que voy a hacer, para que no digan qué grupo va primero, simplemente por medio de la partición de grupos que tiene Zoom. Yo en ese momento los ordeno en cinco grupos y en el orden que van saliendo los voy poniendo. En ese sentido, eso va a ser sumamente rápido. Eso va a ser para el día lunes, para el día lunes 24. De ahí ya, esta semana, el 31, el primero, si no me equivoco, es la semana de exámenes. Ya es, aquí es la semana de exámenes. Según lo que tengo entendido, que las autoridades han comunicado que para esta semana, ya los exámenes van a ser presenciales. Entonces, ahí nos debemos de encontrar. Y para esa semana les tomo la lección. Si tenemos el examen el día lunes, tomo la lección el día martes. O podemos tomar ese mismo día lección y examen. Ahí lo que mejor resulte conveniente. Ahí ese día lo analizamos. Pero en esta semana les voy a tomar la lección y les voy a tomar el examen de manera presencial. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre estas actividades que hemos estado conversando? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Estamos claros? ¿Está clara la directriz? Taller no hemos hecho, ¿no? No hemos hecho ningún taller. Bueno. Voy a cargar el libro. Solamente creo que con el otro curso es que hemos hecho talleres. Con ustedes no hemos hecho talleres. Solamente hemos mandado tareas. La tarea y el trabajo de investigación. De repente, dependiendo del tiempo, ya cuando tenemos todos los aspectos, podemos hacer un pequeño taller practicando los temas que estamos estudiando. A ver que cargué el libro. Entonces, vamos ahora a estudiar lo que es la normalidad de los residuos. Vamos a... Perdón. El test de linealidad. Entonces, voy a poner acá, nueva función. Ahorita sí está compartiendo. Ya, en este momento lo pueden ver. Y vamos... Disculpe, disculpe que lo interrumpe. Ahorita recién pude entrar porque la tengo aquí en el pediatra. La veo porque le voy a hacer unos exámenes. Ya, vaya nomás. Vaya nomás. Vaya nomás. Todavía no he tomado lista. Milena. Vaya nomás. Ya, aprobado. Justifico, ya. Listo. Ok. Ya. Entonces, vamos a ver con el ejercicio 2. No está el ejercicio 2.9. Bueno, si no está el 2.9, vamos a trabajar con otro. Trabajemos con el 2.8. Igual le vamos a hacer las mismas pruebas. Apagamos el 2.8. Ya. Yes. Aquí. Y el 2.8. Es que este ejercicio tiene problemas de nítico-linealidad. Bueno, vamos a trabajar este ejercicio. Este es algo parecido a lo que ustedes tienen. Aquí en este ejercicio pueden ver que tienen un montón de variables. Este ejercicio está en la página 91 del libro de César Pérez López. En la página 91 del libro de César Pérez López. Aquí vamos a poner como variable dependiente. Dice, a ver, este ejercicio analiza las partidas de balance de varias empresas referido a un determinado periodo que va desde 1996 a 1996 a 1997. Incluimos total de 56 observaciones. Tenemos el valor añadido BA. Aquí está el valor añadido BA. Aquí tenemos el ingreso neto. El ingreso neto. Aquí tenemos las variables. Valor añadido. Valor añadido. Ingreso neto. Tenemos lo que es beneficio después de impuestos e intereses. Beneficios después de impuestos e intereses. Acá tenemos total de activos. Total de activos. Las ventas. Ventas. Tenemos las reservas. Reservas. Tenemos capital social. Capital social. Tenemos lo que es gastos financieros. Los gastos financieros. Aquí está. GF. Deudas totales. Deudas totales. Capacidad de autofinanciación. Esta capacidad de autofinanciación es esta capacidad de autofinanciación. Tenemos activos circulantes. Activos circulantes. Tenemos. Deudas a corto plazo. Deuda a corto plazo. Tenemos también dividendos del año anterior. Dividendos del año actual. Tenemos impuestos a las sociedades. Hacen impuestos a las sociedades. Las existencias. Tenemos. Variación respecto al ejercicio anterior del activo. Esta se llama TVA. Inmovilización. Tenemos variación del ejercicio del. Total de valor inmovilizado neto. Este se llama. El TVIN. Fondos propios. Y fondos de las ventas. ¿Ya? Entonces tenemos. Todas esas variables. Que vamos a analizar. Entonces vamos a tratar. A obtener un modelo lineal. Que sea el mejor especificado. Que explique el ratio dividendo. Es decir. Es decir. Nosotros vamos a tomar. La variable dividendo. Como variable dependiente. Entonces voy a escribir aquí la variable. Que quiero analizar. Que es la variable dividendo. Se llama dividendo. D, 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 D. Aquí está. D, D. D. Vamos a hacer la variable dividendo. Del 97. ¿Sí? Como nosotros. A ver. Queremos hacer. Se trata de obtener el modelo. Mejor especificado. Que explique el ratio dividendo. El ratio dividendo. Analiza. Beneficios después de intereses. Impuestos. En función de las ventas. Que es el activo. Total. Entonces. Aquí lo que nosotros. Tenemos que calcular. Este ratio. Entonces. Este ratio. Vamos a sacar. Dividiendo. El valor de las acciones. Actuales. Que son. Los dividendos de 97. Y lo vamos. A dividir. Para. El ratio. El ratio. D, D, D. Sería. D, 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 I, I. D, 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 I, I. Que sería. Vamos a hacer. Este dividido para este. Y vamos a sacar. Un ratio. Y esta sería. La variable. Dependiente. T, D, D, D. Pero es B. Es B, D. Y tiene D, D. Ah, ya sí. Tienes toda la razón. B, D. Gracias. Las pilas. Entonces tenemos. Que vamos a hacer. Ese ratio. En comparación. ¿Sí? Aquí no es que vamos a analizar una cuenta. Aquí acuérdense que estamos haciendo. Haciendo un análisis financiero. Estamos viendo cómo los. Cómo es el comportamiento. De los. De los dividendos de los ratios. Con los generadores. De beneficios. Al rango. Entonces. Aquí. Vamos a poner la constante. El otro ratio que vamos a analizar. Ustedes lo pueden ver. Es la tasa. De variación. Del activo total. Entonces. ¿Cómo sacamos la tasa de variación del activo total? Ponemos las ventas. Dividido. Las ventas. Dividido. Para los activos totales. Bueno. Esa es la tasa de variación de los activos totales. La otra variable. Que vamos a tener. La tasa de variación. Con fondos propios. Que es TBA. TBA. La siguiente variable. Que vamos a trabajar. Es la TVFP. TBA. No le puse el espacio. La otra es. TBFP. Esa TVFP. No son nada más que los fondos propios. ¿De acuerdo? Y aquí estamos. La siguiente variable. Esta vendría a ser. Acuérdense que esta es. La beta cero. Este es beta uno. Este es beta dos. Y este es beta tres. Vamos con el beta cuatro. Aquí vamos a sacar un ratio. Que va a ser. Las deudas totales. Deudas totales. Que divide. A la suma. A la sumatoria. Entre el capital social. Y las reservas. Vamos a poner aquí. Capital. Es CAPSOB. Capital social. Más. Te molesto. No me voy a dejar ver. Capital social. Más las reservas. Creo que estaba con el nombre total. Sí. Reservas. Reserva. Reservas. Aquí tenemos el otro ratio. Es de T dividido. El otro. Vamos a hacer el otro ratio. Que analiza. La tasa de variación. Del activo total. Entonces voy a poner acá. En el numerador. Más. Abro paréntesis. Que es el B de I. Más. F. Más. I. 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 S. A ver. Voy a cerrar el tiempo. I. S. S. O. C. Isoc. Estos tres ratios. Dividido. Para GF. Estos son ratios financieros. ¿No? Aquí este más no va. Si me equivoqué. ¿Ya? Va el siguiente. Tenemos. Toca beta seis. Activo circulante. Activo. Circulante. Activo circulante. Dividido. Deuda a corto plazo. Deuda a corto plazo. Aquí estamos sacando. Cada ratio por separado. Y. Nuevamente va a ser el activo circulante. Abro paréntesis. Activo. Circulante. Menos las existencias. Las existencias dividido para deuda a corto plazo. Dividido para deuda a corto plazo. ¿Ya? Este es el modelo. Que. Analizamos. ¿Ya? ¿Todos están hasta allí? ¿Todos pudieron hacer la regresión? Ya. Hagan la regresión. Si te salió. Ya. No. Le puedo hacer zoom a la. A la regresión. A la regresión. Ya. Ya le voy a hacer. Lo voy a mejor visualizar acá. Para que la puedes ver. Ya. Ahí lo puedes ver mejor. Aquí arriba está. Ahí sí. Gracias. Ahí arriba está. Gracias. Ahí se ve más grande. ¿Ya? ¿Ya la anotaron todos? ¿Todos los grupos tienen? Sí. Sí. Ya. Entonces. ¿Cuánto tiempo me falta? Sí. Sí. Estamos bien. Sí. Siete minutos. Ya. Entonces. Ya hemos hecho la. La. El análisis de la regresión. O sea. Ya hemos hecho la regresión. Ahora veamos. ¿Qué nos sale en los indicadores? Ya nosotros. Hemos visto. Las pruebas globales. ¿Qué nos dicen las pruebas globales? ¿Qué? Los estadísticos. Los coeficientes. Son representativos. Todos estos coeficientes. Son representativos estadísticamente. Entonces. Esto es válido. Vemos. ¿Qué nos dice el R cuadrado? El R cuadrado ajustado. Nos dice que las variables. Cada una de estas variables. Explican. Medianamente. Al ratio. ¿No? Entonces. Por ahí estamos. Está razonable. Tenemos. En las pruebas individuales. Aparentemente. Todas las pruebas. Están dando algún tipo de inconveniente. O sea. Debería entender. De que no. De que algo está pasando. Con las. Algo está pasando. No todas. No todas tienen un nivel de significancia importante. ¿Ya? Entonces. Vamos a ver la desviación de los errores. Bueno. A la diferencia del activo circulante. Todas. Aparentemente. Tienen un. Un valor. Razonable. El double. El double. Me dice. Que está cercano. A dos. Aparentemente. No hay problema de. Autocorrelación. Podría. Podríamos ver nosotros. De repente. Problemas de. Heteroseasticidad. De repente. Pero. Tenemos que ver. Qué. Qué. Qué es lo que. Está pasando. En la página 93. Ustedes tienen los indicadores. Que. Que muestran. Cada rato. Y un resumen. Bien. Entonces. Ahora. Lo que nosotros. Queremos. Medir. Es. La presencia. De. Normalidad. Entonces. Nos vamos acá. A view. Coeficientes. Redundant. Vamos a poner esto. Que dice. Redundant. Variable. Aquí. Damos clic acá. Lo que vamos a ver. Vamos a identificar ahorita. Seis variables. Que están. De más. Sí. O sea. Vamos a hacer un test. De que si tenemos. De que si todas estas variables. Son necesarias. Para analizar. En nuestro modelo. Cuántas. Cuántas variables. Nosotros. Representadas. Tenemos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete variables. Entonces. Nosotros. Como estamos analizando. Un ratio. Como analiza. Otro. Otro ratio. Entonces. Queremos ver si el conjunto de ratios. Que nosotros estamos analizando. Son relevantes. O de repente. Si no estamos. Teniendo alguna variable. Que sea. Repetitiva. De repente. Estamos analizando. La misma variable. Dos veces. Entonces. Eso. Va a ser repetitivo. Y al momento de. Analizar. Nos va a salir problema de varianza. Nos va a salir problemas de colinealidad. Nos va a salir problemas. De distribución de datos. Y vamos a tener que. Que el modelo no se va a poder. Analizar correctamente. Entonces. Vamos a ver. Si las variables. Que tenemos. Son relevantes. Entonces. Vamos a hacer este test. De. Que dice. Variables. Omitidas. O variables. Redundantes. O sea. Variables que están de más. Entonces. Para eso. Nos vamos a view. Aquí. Coeficientes test. Variables. Redundantes. Acá. Entonces. Damos clic en esta parte. Y una vez que tenemos. Aquí. Nosotros. Vamos. A ver. En aquellas variables. Que tenga. Mayor al 5%. En estos elementos. Entonces. Aquí. Aquí. Vamos a tener. Miren. A los que son más altos. ¿Cuánto tiene este? 44%. Este es el más alto de todos. Si se dan cuenta. Entonces. Queremos ver si esta variable. De verdad. Es representativa. O no es representativa. Para el modelo. Ya. Dado que tenemos un montón de variables. Vamos a ir con la más alta. Que es ventas. Sobre activos de venta. Entonces. Voy a poner acá. Para que me analice. El test de esta variable. Entonces. Vamos a poner. Ventas. Sobre. Activo. Totales. Esta es la una variable. ¿Cuál es la otra variable. Que me está. Dando. Así. Como que. Problema. La variable TBA. Vamos a poner TBA. ¿Por qué? Porque tenemos. Que su probabilidad. Es alta. Si se dan cuenta. Quiere decir. Que esta variable. Explica. De manera independiente. Solamente. En un 48%. Ni siquiera el 50% es razonable. Entonces. Esta variable. Es muy poco explicativa. Muy poco representativa. Para la ecuación. Entonces. Vamos a ver. Si es relevante. O no es relevante. Entonces. Pongo. TBA. ¿Cuál es la otra más? Esta de aquí. Que tiene 38. Que es. ASIR. ASIR. Me falta la C. Dividido. Dividido. ASIR. Dividido. Para. DSP. DSP. ¿Ya? Entonces. ¿Cuáles son las tres variables? Estoy tomando ventas. Sobre activos totales. Total. TBA. ASIR. Activos circulantes. Sobre deuda a corto plazo. Estoy analizando estos tres. Estos tres ratios. Para ver. Cómo es la afectación. Que tiene estos tres ratios. Sobre las variables. Entonces. Yo aquí. Lo que puedo. Selecciono. O puedo seleccionar. O bien dicho. Selecciono. Aquellas variables. Cuya probabilidad. Del estadístico T. Que es esta parte de aquí. De la prueba individual. Me sale. Que son menos representativas. A la constante. No la puedo poner. Porque es una constante. Entonces. Por último. Hago la regresión. Omitiendo la constante. No hay problema. Entonces. Aquí. Lo que estoy representando. Son aquellas. Que tienen el nivel de probabilidad. Más alto. ¿Por qué? Porque aquí la hipótesis es nula. Es que esto tenga un peso menor. Al cinco por ciento. Mientras mayor sea el peso. De esta probabilidad. Menos representativa. Va a ser la variable. Entonces. Tomo las. A las que tengan las probabilidades más altas. Que son estas cuatro. Estas. Una. Dos. Tres variables. Estoy tomando tres. No pongo todas. Porque no me puedo quedar. No me puedo quedar. Sin modelos. Entonces. Voy a ver. Qué es lo que pasa. Entonces le damos clic aquí en OK. Y una vez que está OK. Nos da este. Este test. Este test. Tenemos aquí. Ya el. El resultado. Aquí tenemos el h cuadrado. Tenemos la probabilidad. Ahora parece que esta variable. Aquí. Miren que mejoraron. Mejor. Si ven. Esta se volvió representativa. Esta está menor al cinco por ciento. Esta está menor al cinco por ciento. Esta. De repente. Diríamos. La podemos sacar. Pero. Están. Mucho mejor explicadas. Tenemos que el. Doobie Watson. Inclusive mejoró. Porque está en 2.15. Mejoró un poco. El. Le. Le. Le.